Hola amigos de Frontera, los invito a conocer la historia de Mónica Rico, la primer mujer manager en el boxeo profesional en todo México. El boxeo es un deporte dominado por hombres, sin embargo, Mónica Bedir Rico logró lo impensado, llegó a ser la primera mujer manager profesional en México. En sus inicios como boxeador amateur, tuvo un récord de 19 peleas ganadas. Fue el impulso, la motivación por ser algo diferente, en el ámbito que nos desenvolvemos por lo regular, siempre son destacados los hombres, pero en este caso quisimos marcar la diferencia. Vengo de una familia de puros hombres y afortunadamente la única mujer y la que se atrevió a ser entrenadora de boxeo. Fue en el 2005 cuando se le otorgó la licencia. Lo llevé a un grupo de boxeadores a una competencia en el cual sacamos el primer lugar y ese era el torneo de novatos. En el 2005 me parece, ahí fue cuando me otorgaron la licencia de SECON. Después de ahí me hicieron un examen porque en ese tiempo no era tan fácil tener una licencia de SECON para ayudar a alguien en una esquina. Entonces me la otorgaron. De hecho, fue la primera también en obtener una licencia de SECON, la primera mujer. Y luego empezamos a llevar a boxeadores, boxeadores. Y me especialicé en tapar heridas, en vendarlos también. Y después de ahí decidí ser manager. Me nombraron la primera mujer manager de boxeo profesional en todo México. Su pasión por el cuadrilátero y su constancia traspasaron las fronteras. Fuimos a Filipinas, Tailandia, Taipei, fuimos a China, Estados Unidos, a Las Vegas, Texas, a varias partes del centro de la república. Y pues aquí seguimos llevando a boxeadores profesional todos los días. El tijuanense y campeón mundial Jaime Munguía también estuvo en las filas de su entrenamiento. Él estuvo integrado en la selección. Lo entrenamos durante todo un año de competencia y del cual obtuvo el primer lugar, su medalla de oro. Y es un chico que conozco desde chico. Incluso hemos entrenado en ocasiones. Y pues lo felicito a él por toda su entrega, dedicación y disciplina. Mónica también es una campeona en su vida personal, pues tiene a su esposo e hija. Sin embargo, le falta llegar a tener un campeón mundial. Por lo que ya se prepara para eso con su pupilo Marcos Ramón Vázquez. Pues creo yo que como todo manejador llevar a un peleador a un campeonato importante, al campeonato del mundo. Y ese creo yo que sería mi gran logro, mi gran sueño. Y creo yo que con dedicación y disciplina se pueden lograr. Marcos Vázquez, que es el actual campeón estatal. Es el número uno de México. Peso supermedio, que próximamente lo vamos a llevar a una competencia de un campeonato nacional. Y tenemos en puerta el 28 del próximo mes la siguiente pelea. Mónica, siempre será un orgullo no solo para Tijuana y México, sino un referente de éxito para las mujeres. Pues decirle a todas las mujeres que sí se puede, que si tienes un sueño, luchas por él, hace más el que quiere que el que puede y las mujeres somos más fuertes de lo que creen. Para El Imparcial desde Frontera Tijuana, con imágenes de Roberto Delgado, Joana Mejía.